...del mejor aquí en el sur de la escuela normal, por la semifinal, está jugando Horizonte con Lunapar de Bariloche. Si están 1-1 en este momento, en caso de seguir así, se irían a los penales porque mañana vendría la final, aquí en la escuela normal. 1-1, el mejor cruzal del país. 2-1, el mejor cruzal del país. 2-1... 2-1... 3-1... 3-1... 4-1... la figura está totalmente llena como pueden ver vamos a buscar un poquito un lugar mejor para mostrarles a ustedes como se vive el fútbol el fútbol a nivel nacional les comento que este es el mejor fútbol a nivel nacional del país que se está jugando y que se ha venido jugando estos tres días aquí en la escuela normal en la ciudad de Villamacel dale, muele, vuelta, 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 dale vamos a pensar sirve trasladar, hay que tocar afuera afuera subo con el viaje sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí no tope el remate frenate, muele, frenate bien fuerte la marca me freno te vas mole, dale bien no paso largo pensá dale subí con el viaje y lo quieras quitar ya está ya está ya está ya está bien bien, marcho, para afuera bien no tiré el quite, claro no tiré más el quite, claro no tiré el quite sí bien 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 arco vamos a pensar derecha, derecha vamos a prevencer ahí o artigo vale vamos 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 ordenado seguíte, muele vamos vamos sí vamos quédate con tu marca va quédate con tu marca bien vamos con los cambios de marca mole bueno, van uno a uno les comento que en caso de persistir este marcador al finalizar van a penales por la final que se jugaría mañana, domingo la final aquí justamente en el Zoom de la Escuela Normal por eso hay tanta pasión por eso hay tanta pasión el ganador va por la final mañana tranquila, va, tranquila tranquila, va, tranquila bien bien, va ordenate, mole ordenate vamos 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 a hacerlo, dale ahí va Mitcha para patear el torno dale vamos a jugarlo así lo vos mole que patee Mitcha dale, mole, voluteo, viejo, dale dale dale, dale ¡Date vuelta, Mone! ¡Mirante, Misha! ¡Mirante para hacer cierre! ¡Arriba, Bar! ¡Fundida viva, Barchu! ¡Vamos, Vipo! ¡Dale, dale, Chico! ¡Vamos, Vipo! ¡Vamos, Vipo! ¡Vamos, Vipo! ¡Vamos, Vipo! ¡Vale, Bar! ¡Va a poder, Barchu! ¡Va a poder! ¡Dilo, a verlo! ¡Cin robar, Misha! ¡Cin robar! ¡Eso, listo! ¡Vá a poder! ¡No robó, no robó! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué cobró? Gracias. ¿35 quedan? 25 segundos quedan para concluir este tiempo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué me ha cobrado el nivel? ¿Qué acabó? ¡Chíbelo! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Ando, mole! ¡Ando! ¿Queda un tiempo más? 8 segundos. 8 segundos. ¿8 segundos? Bueno, 8 segundos. Y termina este encuentro. Que si empatan, se va a penales. Hay mucho nerviosismo por parte de los dos equipos. El que gana, se va mañana a la final. 8 segundos. Como le llaman, muerte súbita. El mejor futsal de la Argentina. Se ha jugado estos tres días. Que mañana termina. Y es un lujazo poderlo tener acá, en la ciudad de Villa Maceo. 8 segundos para que termine este encuentro. Y después se viene otro 21 a 30, otro partido. Ojo el arco, que patea el arco, que patea el arco, va el arco, Veno. Va el arco, Veno. ¡Sí, Veno! ¡Sí, Veno! ¡Sí, Veno! ¡Date vuelta, Veno! Termino. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Se define esto. Miren lo que es la tribuna. Impresionante la cantidad, lleno total. Un éxito realmente para los organizadores. ¡Germán! ¡Germán! ¡Tiene patina arriba la arquera de Sila, arriba! ¡Arriba! ¡Ataja con la mano vos! Estamos transmitiendo a través de los Pan Pays de Espe, Meratina. Un emocionante partido. Por la final de mañana, queda otro partido más, dentro de minutos, y otro partido más, para aquellos que les gusta el futsal, o el buen futsal, que es el mejor que hay aquí en Argentina, está en Villa Mercedes. ¡Vamos, Veno! ¡Vamos, Veno! ¡Vamos, Veno! ¡Vale! Y minutos, estamos con los penales. Estamos esperando los penales Están los dos equipos reunidos Los dos equipos reunidos ¿Cuántos penales son? No idea, creo que cinco Cinco Vamos a ver ¿Dónde se va a patear? ¿En qué arco? ¿Norte o sur? Vamos, Velo Ahí están Velo, Velo Ojo que están pateando abajo A ver si va a ser el arco sur ¡Vamos, Velo ¡Vamos, Velo Vamos, Velo Velo Yo te sigo en todas partes Y sabes que quiero ¡Vamos! ¡Vamos, Pari, Loche y Horizonte! Recordemos Pari, Loche y Horizonte Se define La semifinal Se define La semifinal No veo nada Que ustedes lo vean a través de la fanpage de FM Latina 103.9 Estamos por la fanpage de FM Latina Está todo preparado Se espera El árbitro que indique Palo Palo Se tiró muy bien en la arquera Pero pegó en el palo Increíble esto Ustedes verán Están todas las chicas ahí Una zurda Gracias por ver no ¡Vamos, Pari! ¡Vamos! 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 Patea Horizonte. Otra. ¡Vamos! 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 El público estalla en la escuela, en el sur de la escuela normal. Cuatro a tres. Fatea Barrioche. Ataja Horizonte. Veremos qué pasa. Cuatro iguales. ¡Vamos! Pueden venir todavía. Hay otro partido que también se juega por la semifinal, por la final, perdón. Después de este, si quieren ver el mejor futsal de la Argentina, que está aquí en Villa Mercedes. Vengan, no se van a arrepentir. ¡Vamos! Cinco, cuatro. ¡Vamos! 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 Cinco iguales. ¡Vamos! 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 futsal de la Argentina después de esto, de este partido viene otra semifinal que jugará mañana 6-5 campeón perdón vamos por la final la nueva de noche la nueva de noche se va a la final mañana ahora viene otro partido que también es por la final no se lo pierdan, vengan es emocionante ver el mejor futsal de la Argentina y nos vamos a ir a hacer vamos a ver si podemos hacer una notita con las chicas permiso 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 hermano ¿más transmisión? sí estamos en vivo gracias vieja gracias amigo bueno vamos 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 Bueno, profe, profe, estamos transmitiendo en vivo. Profe, estamos transmitiendo en vivo. Bueno, cuénteme cómo se vive esta final, ¿no? Una felicidad enorme. La chica tiene unos ovarios muy grandes y se merecen estar en la final. Bueno, vinieron de Bariloche con un sueño y hoy está prácticamente tocando olor, ¿cierto? Sí, la verdad que muy contento, felice por todo el trabajo que venimos haciendo con todo el cuerpo técnico y las chicas se lo merecen. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos a hablar con las chicas. Bueno. Chicas, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. ¿Bien? Bueno. Bueno, querida, ¿cómo te va tu nombre? Verónica. Verónica, estamos transmitiendo para toda la Argentina. Bueno, contame cómo has vivido esta última prácticamente tocando la Copa mañana en la final. Mañana en la final. Mañana vamos a ir con todo, como ve este equipo. Vamos con todo a buscarlo. Como jugamos hoy bien, por ahí no sé, no, cero gol, que es una equivocación. Bueno, bueno, los penales, por cierto, se nos dio. Bueno, ¿cómo ve el equipo? Bien, siempre para adelante, siempre metiendo. Bueno, ¿de dónde, qué parte de Bariloche son? Bariloche. Capital, capital. Bueno, chicas, suerte para mañana. Estaremos acá. Bueno, FM Latina, 103.9, con todo lo que es este futsal. Ya aquí está habilitado totalmente este lugar. Las chicas, lamentablemente, se van muy tristes. Pero bueno, así es el juego. Y nosotros nos despedimos buscando la información directamente de interiores. Y mañana estaremos acá en lo que es esta final. Aquí en la escuela normal. Escuchen la desgarabía de lo que es... Bueno, queríamos mostrarles, pero bueno, entendemos que es el baño de mujeres. Y nos quedamos con esta imagen. Dentro de minutos está el mejor futsal de la Argentina. Aquí no se lo pierdan. Vengan. No la van a pasar mal. Al contrario, el deporte ayuda muchísimo a la integración de cada persona. Nos vamos a buscar la información directamente desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias a todos.